Llevan consigo el ritmo a flor de piel, imponiendo en cada paso de sus coreografías los diversos estilos que potencian la identidad de la danza del litoral ecuatoriano. Se trata de la agrupación Folkosta que expresa a través de este arte el costumbrismo costeño, cuyas tradiciones se plasman a través de un proyecto integral visionario de Gonzalo Freire Silva. Bueno, esta fue una idea que surgió hace aproximadamente 45 años y como todo muchacho por novelería y me había enamorado de una muchacha que no conocía que era bailadora. De esa manera me involucré y bueno, obviamente lo tomé como un pasatiempo. Pasaron los años y de repente me di cuenta que había la necesidad de trabajar en esta tarea que era demasiado importante, no solamente para mí en lo personal, sino en conjuntar a muchos jóvenes para que en forma positiva desarrollaran sus actividades en bien de la cultura y alejado de los justicios. Él cuida cada detalle provisto de gran creatividad en cada una de sus presentaciones, no solo como un coreógrafo de trayectoria, sino por su estilo para dar realce a la danza del litoral, incorporando una gama de colores, rediseñando trajes, componiendo temas musicales, entre otros detalles que dan vitalidad y alegría a los bailes montuvios, recopilados también en su libro. Son muchos los reconocimientos y logros obtenidos a lo largo de su trayectoria. Entre ellos destaca el primer trofeo ganado en un festival folclórico en Guayaquil en 1975, otorgado por la Escuela Superior Naval. Su autoría, creatividad artística e investigaciones son su legado a través de sus coreografías que han permitido visibilizar la danza costeña dentro y fuera del país, brindando la oportunidad de este arte a más de una veintena de jóvenes como Charlie Huamán, quien lleva dos años en el grupo. Bueno, llegar a Folcosta me ha cambiado un poco la vida, conocer nuevas experiencias de personas que han estado aquí, conocer nuevas culturas. Gracias a Folcosta he podido elevar más mi arte, que es bailar, y gracias a Folcosta he podido conocer otras ciudades, inclusive Colombia. Folcosta tiene una preparación constante que los ha consagrado como una de las agrupaciones de danza montuvia más importante del Ecuador. Bueno, yo en Folcosta tengo 16 años, he recorrido casi todo el Ecuador y también he tenido la oportunidad de representar a mi país fuera. He ido a México, a Colombia y a Panamá. Llevo este arte en las venas y Folcosta lo llevo en mi corazón porque me ha enseñado mucho. Me ha enseñado a crecer como persona, me ha enseñado culturalmente también a conocer mis raíces y a través de ello demostrarle a la gente y a mis compañeros que el arte se vive. Y fue así como en esta ocasión fuimos parte de los ensayos de Folcosta, luciendo uno de los trajes de criolla bonita, terminando esta jornada al son de los amorfinos. Yo he venido desde Manaví a compartir con amor y energía. Por eso estoy aquí. Gracias compadre Gonzalo por este día. Gracias por ver el video.